Canadá fue la única debutante de la Copa América de 2024 y no lo logró por mera invitación, no. A los de la hoja de maple les tocó luchar por su cupo, por lo cual nos situamos en los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF en 2023. Su rival en aquella ocasión fue Jamaica y la ida fue en Kingston el 18 de noviembre, venciendo los reggaeboys con tantos de David, empate de Nicholson y tanto de Eustaquio. Lo malo fue que en la vuelta en Toronto, pese al gol de Davis, Jamaica remontó con doblete de Nicholson, con empato al 69 pero el tanto de de Córdoba-Reed al 78 igualaba al global. Sin embargo, por haber hecho más goles de visita, los jamaiquinos avanzaban a semifinales y también a la Copa América, aunque los canadienses todavía tendrían otra esperanza de ir. Los perdedores de los cuartos de final de la Copa de las Naciones jugarían un repechaje a partido único para ir a la Copa América, y a los canadienses les tocó medirse en frisco a Trinidad y Tobago. Lahren metió el primero el 61. Y el 91, Schaffelburg logró el tanto que sentenció el juego. ¡Shiro! Schaffelburg, ¡there es! Schaffelburg puts it to bed! ¡Woo! ¡We go to Copa América, baby! ¡Canadienses go to Copa América, baby! ¡I am Canadian! ¡Canadá! 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 Canadá accedió a la Copa América por primera vez en su historia, recordemos que en 2001 iban a participar, pero se retiraron al ser incapaces de convocar a sus futbolistas que habían sido desconvocados días antes, así que a ellos en sus casas pues como que les dio un poquito de pereza viajar a Colombia, ¿no? Aunque 23 años luego sí participaron, dijeron presente por fin, siendo ubicados en el grupo A donde tendrían el honor de jugar el partido inaugural en Atlanta el 20 de junio, su rival sería la vigente campeona de América y del mundo, Argentina, por cierto, un paréntesis, si les interesa comprar la camiseta de Canadá o de Argentina u otra selección de la Copa América con parches y personalizables, pueden hacerlo en camisetasfutbol.cn, link en la tienda en el comentario fijado, y con mi código GUN tendrán un 10% de descuento en sus compras. El juego para su desgracia fue una derrota ante la albiceleste con tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, por lo que parecía que su actuación sería efímera, pero no. En la fecha 2 se enfrentaron a Perú y de manera inesperada, o quizá no tanto para algunos, Jonathan David adelantaba a Canadá al 74. El marcador no se movió y Canadá conseguía increíblemente su primera victoria en Copas América, Perú Premium. En Orlando jugaron la fecha final ante Chile, y en un juego donde no se harían daño, aunque bueno, Chile le ha hecho daño a su propia hinchada, pero eso es otra cosa, quedaron 0-0 y Canadá, con esto, pasó inesperadamente a cuartos de final en su debut. Un solo gol anotado y fue suficiente para acceder a la siguiente ronda como segundo, aunque ahora les tocaba un equipo que tenía mucha fe mano, Venezuela, que había hecho una gran fase de grupos y se veía como favorito para pasarla, pero pues, aquella hojita de maple daba pelea. Y Schaffelburg anotó al 13 para los norteamericanos. Pero Rondón, con un golazo tremendo, el 64 empató el cotejo. Se acabó el juego así, y los penales. Y los penales decidirían al semifinalista. Allí pasaba algo, fallaba uno y el otro también, o se los atajaban. Así estaban iguales, hasta que crepó, el arquero le atajó a Ángel. Y Coney hizo el tanto que llevó a Canadá a unas históricas semifinales. La vida los llevó a donde empezó su aventura. Entonces se midieron de nuevo a los argentinos. En este juego fueron, para su desgracia, peores que en la fase de grupos. Y con tantos de Álvarez y Messi, el sueño de una Canadá finalista, que honestamente era un sueño extraño del que nadie llegó siquiera a tenerlo o imaginarlo, pues se esfumaba. Pero aún así les quedaba algo por lo que luchar, y era el tercer lugar. Debían superar a Uruguay. Arrancaron mal porque Betancur al 8 anotó para los charrúas, pero Coney al 22, con un golazo, empataba. Pasaron los minutos, y al 80, una sorpresa parecía. David remontaba. Así que Canadá estaba a punto de llevarse el bronce, quedaban pocos minutos, era el añadido. Hasta que apareció Luis Suárez, e igualó todo al 92. Un partido tremendo que se fue a otra tanda de penales. Y allí, el penal de Coney sería atajado. Davis, con la necesidad de seguir con la esperanza, la picó, y le pegó en el travesaño. Si hubiese sido esto, el crossbar challenge lo habría hecho fenomenal. Pero era por el bronce de la Conmebol, y pues, cayeron. Cuartos en su primera participación. Nada mal. La federación canadiense se llevó una buena plata. Y con un fútbol difuso, seamos sinceros, llegaron lejos. Algo que no estaba en los planes de nadie. Me gustaría leer sus opiniones al respecto, pues, de esta actuación canadiense. ¿Qué cosas pueden comentar? ¿Qué les pareció? Los lere. Comenten con respeto y que el puto balón con gafas los bendiga. Amén. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto, y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido. Sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin. Mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de Cultura Popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram, en las tres aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video, así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiega en Kri-5. ¡Gracias! ¡Gracias!